Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Cómo le va? Soy Alfonso Javier Márquez y a partir de este momento lo invito a informarse con su noticiero C7 Noticias de Verdad, donde hacemos el mejor esfuerzo informativo para que usted quede perfectamente bien enterado de todo lo que ocurrió hoy en Jalisco. Y miren nada más esta imagen, es el atardecer, está cayendo ya la noche en la zona metropolitana de Guadalajara y la naturaleza nos regala este cielo color rojo, anaranjado, rosa, multitonos al oriente de la ciudad. La madrugada de este martes, dos elementos de la Fiscalía General que realizaron una investigación por robo de combustible fueron acribillados en el municipio de Tlajomolco. Luis Alberto Fuentes estuvo allí, en el lugar de los hechos. Elementos de la Fiscalía de Jalisco fueron abatidos en Tlajomolco de Zúñiga la madrugada de este martes. Los dos agentes fueron sorprendidos en la prolongación 8 de julio o Jesús González Michel, frente al fraccionamiento Cielito Lindo. Los disparos alarmaron a los vecinos, quienes solicitaron la presencia de la policía. Se oyeron disparos, estábamos todos dormidos y se oyeron los disparos y además me asomé y vi cómo le estaban tirándole el carrito blanco, bueno gris, y eso es todo. Y nomás vi cuando se fueron las tres camionetas hacia arriba, hacia rumbo a Tlajomolco. Los autos de los dos agentes estaban estacionados en el ingreso al complejo habitacional y un carro cisterna con reporte de robo, cargado con 30 mil litros de diésel, fue abandonado sobre la carretera. El jefe de grupo, Raúl Alvarado Barriga, y su compañero Gerardo Díaz Sánchez fueron acribillados. Los vehículos presentaban impactos en un costado y la parte frontal. Más de 130 casquillos de fusiles de asalto fueron asegurados por peritos en el lugar. El origen del ataque pudo derivarse del aseguramiento de la pipa reportada como robada, especuló el jefe del Departamento de Seguridad Física de Pemex, Francisco Javier Hernández. Pues muy seguramente detectaron este tractocamión que al parecer tiene reporte de robo y entonces fue interceptado por la autoridad. Sin embargo, pues viene con combustible, ¿no? Robado de propiedad de Pemex. El responsable de la vigilancia patrimonial de la paraestatal mencionó que hay indicios de que el combustible fue sustraído de los ductos de Pemex. Es dice lo que traía este tractocamión, pero muy probablemente pues sí viene del ducto de Pemex que pasa aquí por Tlajomulco. ¿No han detectado ustedes esta toma clandestina? Ya, tenemos unas ubicadas aquí en esta área. Es difícil precisar cuál fue de la que nos pudieron haber sustraído. Para el director de la policía de Tlajomulco de Zúñiga, Adán Domínguez, el ataque es represalia del crimen organizado por los operativos contra el robo de combustible. La lectura que le damos es que pues es producto de las actividades de trabajo que estamos realizando dentro de Tlajomulco. Ya hay bastantes investigaciones, bastantes detenciones cerradas y aseguramientos que tienen que ver con gasolina. En lo que va del 2014, Tlajomulco detuvo a tres personas, aseguró 15 vehículos y entre 150 y 170 mil litros de combustible robado. En mayo pasado, cuatro militares fueron asesinados por un comando en el municipio de Huachinango, posterior al despliegue de un operativo para el aseguramiento de combustible robado en la cabecera municipal. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y mire, tras las primeras investigaciones, se detectaron irregularidades en los sucesos que tuvieron como consecuencia la muerte de estos dos agentes de la Fiscalía, según informó Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el fiscal general del Estado de Jalisco. Todo nos hace pensar que detuvieron a estas personas, llegaron a algún acuerdo con estas personas, dejan ir a dos personas, creemos que les ofrecieron algún dinero, algún acuerdo, y pues con el desenlace fatal de que unas horas más tarde llegan estas cuatro camionetas con gente armada, les quitan al tercer detenido y los victiman. Señaló el fiscal que a estos elementos no se les hará ningún tipo de reconocimiento ni homenaje, porque hay indicios suficientes que señalan que no murieron en el cumplimiento de su deber. Indicó que continuarán las investigaciones para dar con los responsables. Por cierto, fíjese que la Fiscalía de Jalisco ha realizado diversos operativos para desmantelar organizaciones criminales dedicadas al robo de combustible. Del 1 de enero al 28 de julio aseguraron 441.991 litros de combustible, valuado en más de 5 millones de pesos. En estos dispositivos se logró la captura de 40 personas. Y este año la PGR inició 290 averiguaciones previas por el robo de combustible de instalaciones de Pemex. Ha investigado a 156 adultos y 8 menores involucrados en este ilícito. La mayoría de los robos de combustible se registraron en los municipios de Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlanejo el Arenal y Atotonilco el Alto. Y el lamentable atentado contra elementos de la Fiscalía no va a medelentar a las autoridades y seguirán con el trabajo coordinado entre el gobierno del estado y municipio para acabar con el robo de gasolina, dijo el presidente municipal de Tlajomulco, Ismael del Toro Castro. La verdad es que es una lucha que estamos dando fuerte, todavía con mayor intensidad después del evento de Chula Vista. Hemos tenido varios eventos de detención y confiscar pipas o fincas donde se almacena el hidrocarburo. Creo que los lamentables hechos de la madrugada de hoy son consecuencia de ello, de estar trabajando y de estarles pegando a las bandas que se dedican a este robo de hidrocarburos. Lo que vamos a tener que hacer es mantener ese tipo de trabajo de coordinación con Fiscalía, con Pemex, con el propio ejército para poder combatir este flagelo. Y esta tarde, fíjese que se registró otro enfrentamiento, este fue en Villa Corona, Jalisco, y fue entre elementos de la Fiscalía y maleantes. Pues Alberto Fuentes nos trae desde allá los detalles. La búsqueda de la célula criminal que victimó dos agentes de la Fiscalía General del Estado en Tlajomurco de Zúñiga derivó en un enfrentamiento en el tramo carretero Villa Corona-Cocula en el kilómetro 6, en el entronque al poblado El Barro. Personal de la Fiscalía estableció dispositivos en diferentes carreteras para localizar a los delincuentes. Lo que sucedió en Villa Corona, expresó hace siete uno de los agentes involucrados en la balacera. La idea era cubrir la salida de unas poblaciones que tenemos aquí al frente. ¿Los detectaron desde el puente? Había dos compañeros en el puente, efectivamente. Precisamente la visibilidad les permitía tener una visión más amplia hacia el frente. Y ellos son los que nos dan primeramente la alerta. Obviamente todos estábamos en posición esperando, no con seguridad, pero sí que estas personas salieran huyendo por esta vía. Los delincuentes se desplazaban en varios vehículos a alta velocidad. Al momento que los compañeros que se encontraban en el puente nos refieren en clave 07, que nos pusiéramos alerta, quiero pensar que la mayoría de los compañeros que estábamos aquí abajo sobre la carretera, lo que hicimos fue voltear hacia el frente, que era lo que estábamos cuidando. Y su servidor vi tres vehículos que venían al frente. Los mismos ya venían haciendo detonaciones. Lo que hacemos obviamente es cubrirnos en vehículos o hecho a tierra y esperar, esperar el paso de los mismos. Los criminales se abrieron paso a balazos, narra un agente de la Fiscalía General. Los compañeros que estaban en el puente empiezan ellos a repeler la agresión y las unidades al momento de que están pasando los vehículos de los probables sospechosos, al momento de estar pasando frente a las unidades de nosotros a una velocidad muy alta, es cuando empezamos también nosotros a repeler la agresión. Desafortunadamente estamos hablando de personal de ustedes lesionados. Sí, lamentablemente hay dos comandantes de nosotros lesionados, dos comandantes, y estas personas venían a muy alta velocidad y venían haciendo fuego. Los ladrones dejaron abandonadas tres camionetas y armas de alto poder en su huida rumbo al poblado de Atotónico el Bajo. Un helicóptero y decenas de agentes de la Fiscalía General del Estado y de la zona metropolitana de Guadalajara, Cocula y Villa Corona, se sumaron a la búsqueda de los atacantes, hasta el momento sin resultados. Uno de los agentes heridos de la Fiscalía se encuentra grave. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, hemos tenido una jornada violenta, sin duda alguna, en Jalisco. Llamó a C7, a la multiplataforma, el alcalde de Cocula, es el señor Félix Alberto Ibarra, para aclarar que el enfrentamiento no fue en su municipio, ¿no? Nosotros desde el principio hemos dicho que fue en territorio del municipio de Villa Corona, Jalisco, que está, pues ahí, cercano al suyo. El robo de combustible, sin duda, es un serio problema que también afecta a los gasolineros. Y para hablarnos al respecto, nos enlazamos vía telefónica con Pablo González, el expresidente de la Unión de Gasolineros de Jalisco, Colima y Nayarit. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Alfonso Márquez, buenas noches. Oye, Pablo, pues ya son muchos sucesos, muchos hechos, ahora suenan incluso más hechos que tienen que ver con mafias que trafican con gasolina que con drogas. Lamentablemente ha crecido mucho el mercado visto de combustibles. En Jalisco, a nivel nacional, son más de 3 mil tomas clandestinas a los ductos de Pemex, que ha sido imposible contener. Yo creo que todo esto invita a que la reforma energética, que se está terminando ya de redactar la ley secundaria de materia energética, sobre todo la ley de hidrocarburos, debe contemplar el reforzamiento inmediato de todo el sistema de ductos y poliductos que están en el país. Los ductos que tiene Jalisco, es solamente uno que viene de la referencia de Salamanca, que es de 16 pulgadas de diámetro, y llega al castillo, a la terminal de almacenamiento y reparto, en El Salto, y de ahí se va a la planta satélite en Zapopan. Y en ese trayecto es donde hay tomas clandestinas. Oye, Pablo, ¿no sería mejor también dar una buena saneada al interior de petróleos mexicanos? Porque, usted ha dicho, lo han dicho especialistas, lo hemos dicho en medios de comunicación, lo han mencionado también ustedes, que si no tuvieran el conocimiento desde adentro de qué es lo que se está enviando, a qué hora se envía a través de estos ductos, pues no se podría hacer, no se podría perpetrar el robo. Yo creo que es urgente que haya un cambio en la administración, en el tema de refinación, para evitar este tipo de fuga de información que sí fluye, seguramente desde adentro, es muy difícil que tú llegues a ubicar un ducto que sepas a qué horas pasa el diésel, y a qué hora pasa la magna, y de cuántos minutos se trata, y de qué presión. Son datos técnicos que solamente competen de alta ingeniería a especialistas petroleros. Pablo, ¿tienen un cálculo ustedes, los que venden la gasolina al público en general, de cuánto ascienden sus pérdidas por esta competencia desleal, que sin lugar a dudas representan estos grupos delictivos? De la venta de bidones de 20 litros, de 50 litros, bidones de mil litros que te lo llevan a la empresa, y que cuestan 8 pesos en lugar de los 12 pesos que cuestan el precio oficial al público, muchas empresas están optando por comprar este tipo de combustible, de manera clandestina y con riesgos que conlleva el manejo de este producto, en empresas, en talleres, en patios, estacionamientos, cada vez es más grave, y más grave también la presencia de los bidones en las carreteras, donde se vende el producto mucho más barato, y ha deteriorado las ventas de las estaciones de servicio en cerca de un 20%. En muchas poblaciones, ya se vende en ocasiones hasta la mitad, porque en otro lado es más barata. Pablo, ¿existe la posibilidad de que agremiados de la Unión de Gasolineros, de ustedes, compren también este combustible robado, lo agarran más barato, y lo vendan ya legalizado en las estaciones de gasolina? Es prácticamente imposible, porque tenemos un sistema de control que implantó Hacienda, es un control volumétrico que está instalado en los tanques de almacenamiento, al momento de que sale la pipa, y el trayecto que dura de media hora, una hora, por ahí media en llegar a la estación, se descarga el producto y registra en internet, el embarque y reporta cuántos litros se recibieron. Es un sistema electrónico, que tenemos todas las estaciones de servicio, y esto hace mucho riesgo, lo podrían hacer tal vez con algo sofisticado, pero lo que vemos en el campo es toda la variedad que hay de bidones de todas las medidas, y que en los pueblos incluso ya la gente lo guarda como si fuera agua, con bidones de gasolina en sus casas, porque la compran barata a cinco pesos, a ocho pesos. Qué caray, bueno, surge una solución a este problema, no solamente por lo que representa en el impacto a la industria, que son ustedes, no solo por lo que representa en la, literalmente gasolina que le dan a una industria delictiva, como es la de la delincuencia, sino por la seguridad de nuestras familias, por lo mismo que ya mencionabas tú, los bidones que se almacenan, se transportan por donde quiera, con gasolina robada, que puede en cualquier momento causar una desgracia. Lamentablemente debe ser escuchado pues la inquietud del crecimiento de este mercado nuevo de gasolinas en Jalisco, que ojalá que las autoridades tomen cárcel en el asunto, porque este es un asunto de seguridad energética, pero tiene que ver mucho con la vida de las personas que están cerca de esos esténios. Gracias Pablo González, Córdoba, presidente de la Unión de Gasolineros. Muy bien, Javier, perdón. Buenas noches. Hasta luego, mi querido Pablo. Vamos a lo que aconteció en tu ciudad. Lamentablemente, un hombre murió luego de participar en un accidente automovilístico, en donde se vieron involucrados tres vehículos. Saldo de una persona fallecida, dejó un accidente vehicular registrado a la mañana de este martes, en el cruce de las avenidas Américas e Hidalgo, en Guadalajara. Testigos señalaron que el percance ocurrió, luego de que un automovilista, que circulaba sobre avenida Américas, en el sentido poniente-oriente, no respetó la luz roja del semáforo, por lo que impactó a una camioneta, ocasionando una volcadura, y posteriormente el deceso del chofer. Moisés Escalante, bombero de Guadalajara, explicó. A nuestro arribo nos damos cuenta que son tres vehículos, uno de ellos una camioneta Nissan, y desafortunadamente encontramos una persona ya sin vida a nuestro arribo. Aparentemente, quizá entre 40 a 50 años de edad, probablemente, del sexo masculino. De acuerdo con varios vecinos y locatarios de la zona, ya han calificado este punto como el crucero de la muerte, y es que aseguran que durante las últimas dos semanas, por lo menos se han registrado entre cinco y seis percances. Ellos piden que se coloque en este lugar un semáforo peatonal, y es que aseguran que para poder cruzar de un extremo a otro, tiene que prácticamente estar toreando los carros. Vamos a ver y escuchar el testimonio de uno de los vecinos, que por cierto, decidió permanecer en el anonimato. Por semana, yo creo que unos seis accidentes. ¿De qué tipo le ha tocado ver? Creo que es de accidentes de automóviles. El semáforo que está justo en esa esquina, ¿cuántas veces lo han cambiado? Ya lo cambiaron como, lo acaban de cambiar, pero lo han cambiado como unos diez veces. Protegería mucho, y también la gente que va caminando, tiene más precaución en eso, porque también nos hace falta un poco de civismo a uno mismo. El accidente ocasionó caos vial en la zona, y es que por más de dos horas, dos de los tres carriles que comprenden esa arteria, quedaron cerrados al paso vehicular, tiempo en el que personal de ciencias forenses, realizaban los peritajes correspondientes. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Y fíjese que más de 40.000 familias jaliscienses podrán mejorar su condición de vida, ya que el gobierno del estado destinó 33 millones de pesos para adecuaciones en viviendas vulnerables. Para muchas familias de bajos recursos, tener techo o piso firme es un lujo que apenas pueden costear. Este martes, esa condición cambió para más de 43.000 familias en 14 municipios de Jalisco como parte del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias. El mandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval, informó que el gobierno estatal destinó 33 millones de pesos para cambiar las condiciones de vida de estas familias. Por eso hoy se traduce esta política social en apoyo a la cruzada contra el hambre, el apoyo a techos, viviendas, baños, cuartos, piso firme, en apoyo a programas de la mujer, por ejemplo, que pierde la vida para que tenga la seguridad de que sus hijos van a tener un seguro y van a salir adelante, que no quisiera la mamá para sus hijos. Con este programa, María Luisa Gómez podrá tener un espacio propio donde vivir, ya que con la ayuda que recibió, construirá un cuarto. Pues bastante, porque de hecho, a mí me están prestando un cuarto donde vivir y si se me apoya con este cuarto, pues ya voy a tener donde vivir. El trámite es fácil y la documentación requerida es mínima, aseguró Alejandrina Flores, otra de las beneficiarias. Pues fue fácil, me pidieron actas de nacimiento, nada más mía, mi CUR y mi credencial. El total de la inversión con la suma de la aportación federal y municipal es de casi 140 millones de pesos. Entre los municipios beneficiados está Mesquipic, Ojuelos y Lagos de Moreno. Una vez que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social reciba las solicitudes, en un periodo de dos meses enviarán a personal a su domicilio para entregar los apoyos. Luis Anís Alastar, C7 Noticias. Ese es un buen apoyo, ¿no? En otras noticias, fíjese que el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, señaló que el ayuntamiento va a analizar la posibilidad de rescatar las viviendas antiguas que están abandonadas en el municipio como parte de la redensificación de la zona centro. Y de ahí la importancia que tiene el que podamos redensificar la ciudad, el que podamos rehabitar algunas zonas de la ciudad que se nos han venido muriendo, se nos han venido despoblando y que tienen toda la infraestructura, tienen todos los servicios. Yo estoy seguro que si tuviéramos renovada la vivienda en estas zonas, seguramente estarían todas habitadas. Y de Guadalajara nos vamos a San Pedro, porque el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaca entregará en como dato el mercado Juárez a los locatarios, por lo que ellos van a tener que ser los responsables del mantenimiento del inmueble y de lo que allí sucede. Es lo que dijo el alcalde Alfredo Barba, quien reiteró que por semanas el ayuntamiento intentó convencer a los comerciantes de que la mejor opción era tirar el edificio para construir uno nuevo, pero se opusieron por temor a perder su lugar o parte de sus ingresos y la segunda opción era una remodelación donde un particular o el Instituto de Pensiones le entraría con recursos, pero al final pues nadie quiso entrarle a ninguna de las dos. Subiré a la sesión de Cabildo el que podamos entregarles a los locatarios en como dato las áreas del mercado Juárez como en las condiciones en las que se encuentran para que ellos se hagan cargo del mercado y ellos hagan las medidas que ellos consideren convenientes. Bueno, pues así lo pidieron, ¿no? Esta semana la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco dará a conocer el dictamen que realizó la dependencia del impacto ambiental de la línea 3 del Tren Ligero. La titular de la Secretaría, Magdalena Ruiz Mejía, explicó. Si no es mañana o pasado, el miércoles, ya la presentación en forma del dictamen porque queremos realmente como gobierno demostrar que ha sido un trabajo donde en el tema de lo medioambiental vamos a estar muy al pendiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial le compete vigilar la protección y el cumplimiento de toda la normatividad y vamos a estar al 100% en ese papel. La línea 3 del Tren Ligero y sobre el mismo tema, el alcalde de Zapopan aseguró que están a nada ya de iniciar las obras de construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Zapopan está listo para el inicio de las obras de la línea 3 del Tren Ligero previstas para las primeras semanas de agosto, ya que será en la ex Villa Maicera donde comienza la construcción de las primeras estaciones de este ambicioso proyecto de movilidad que transportará a más de 230 mil personas diariamente. El alcalde Héctor Robles Peiro informó que solo esperan el banderazo del gobierno del Estado. Vamos a arrancar, yo creo que, si no, en una o dos semanas. Estamos ya listos para hacerlo. Tenemos los permisos, las licencias correspondientes y, bueno, pues simplemente estamos esperando que el gobierno de Estado los confirme. También anunció que intervendrán con asfalto y concreto hidráulico algunas de las vialidades dañadas entre las que destaca Avenida López Mateos, Juan Gil Preciado, Venustiano Carranza, Avenida Vallarta, Avenida Central y Acueducto. Respecto a las especulaciones de la salida definitiva del síndico Armando Morquecho Ibarra, quien pidió licencia, Héctor Robles aseguró que el funcionario se reincorporará a sus labores el 1 de agosto. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luis Elisalazar, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, si no puede darse el lujo de pagar el servicio de internet, recuerde, recuerde que tiene como opción irse a un parque y chambear ahí. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Para este miércoles en la zona metropolitana de Guadalajara se pronostica un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 28 grados y la mínima será de 16. En Puerto Vallarta, se esperan tormentas aisladas con temperatura entre los 34 y los 24 grados centígrados. Para Ciudad Guzmán se pronostica un cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 29 y los 16 grados. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¡Gracias! ¡Gracias!